Cholitas, carnaval, chayamun ¡Chapas, chocayos! Tus churitos, beatita y ala Jari, charco y tus cholitas ¡Gracias, papirales! ¡Llegas a las mías! ¡Llegas a las mías! ¡Con chichegreguito! ¡Llegas a las mías! ¡Con chichegreguito! ¡Contigo, negrito! ¡Solo, tantitos! ¡Contigo, negrito! ¡Solo, tantitos! Cholita, bella, chayamun Somos, 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 son virales somos, en los carnavales les alegaremos Estos son virales, 2022 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Chaita de Kispa! ¡Acero Chehuangé! ¡Chaita de Kispa! ¡Acero Chehuangé! ¡Piar la cochuñaita! ¡Acero Chehuangé! ¡Piar la cochuñaita! ¡Acero Chehuangé! ¡Piar la cochuñaita! ¡Acero Chehuangé! Somos, somos, son virales somos, en los carnavales les alegaremos Somos, 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 son virales somos, en los carnavales les alegaremos Música ¡Acero Chehuangé! ¡Acero Chehuangé! Música ¡Acero Chehuangé! A gozar a estas carnavales leógritas Maillupz, 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 haguillapz, maillupz Muchiru plantito, martes joya kito Muchiru plantito, martes joya kito Ima ina miskita, taiso anangito Ima ina miskita, taiso anangito Tuspilio a keta, usapungi chinchis Tuspilio a keta, usapungi chinchis Que iimilias tapis, chichuia anangito Que iimilias tapis, chichuia anangito Somos, 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 son virales somos En los carnavales les alegraremos Somos, 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 son virales somos En los carnavales les alegraremos Dejate nomas pues mamacita Que iimilias tapis, chichuia anangito Omer karang hata, bukka masan nata Omer karang hata, bukka masan nata Ima ina miskita, bukka masan nata Ima ina miskita, bukka masan nata Manamunanichu chichuia anangito Manamunanichu chichuia anangito Ante simamunanichu chichuia anangito Ante simamunanichu chichuia anangita Somos, 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 son virales somos En los carnavales les alegraremos Somos, 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 son virales somos En los carnavales les alegraremos Marcando la diferencia Ventis, callada Y junto a su grupo Son virales ¡Vaya que es una toalla! Chila yo anangito, chasganyawisito Chila yo anangito, chasganyawisito Ayintatakimun, lewila gatito Ayintatakimun, lewila gatito Manaze si huaigu, som virales kaigu Manaze si huaigu, som virales kaigu Irmanaikimanta, lechets awas kaigu Irmanaikimanta, lechets awas kaigu Somos, 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 son virales somos En los carnavales les alegraremos Somos, 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 son virales somos En los carnavales les alegraremos Grandputa Grandputa Irmanaikimanta, lechets awas kaigu Deja ni albora Deja ni albora, tu fue pasabi Topi toiguiti Sayo en la punta A su angura nispi Tote el japos kaigu Somos, 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 somos Son virales somos En los carnavales les alegraremos Somos, 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 somos Somos, somos, somos Somos, somos, somos En los carnavales les alegraremos Atacama carnavales Atacama carnavales Atacama carnavales Somos, 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 somos Somos, 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 somos Somos, 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 somos Gracias.